En algunos países africanos, el chamanismo es un fenómeno muy extendido, sobre todo en Costa de Marfil, un país de África Occidental donde el animismo es la religión más seguida. Allí, la mayoría de la población acude continuamente a los chamanes para pedir consejos y visiones sobre el futuro. Cada animista tiene su propio chamán, que en la región se llama fetichó, porque fabrica fetiches para los que acuden a su ayuda. Es decir, objetos inanimados compuestos por partes de animales muertos en sacrificios, a los que se atribuye un poder mágico y espiritual. Uno de los fetichós más famosos de Avillán, la capital económica de Costa de Marfil, es Ibrahim Sangaré, que se ha vuelto muy popular por sus grandes facultades. A pesar de que a lo largo de los años ha acumulado una pequeña fortuna, sigue ocupando su oficina laboratorio de Anjama, un humilde y muy poblado municipio en las afueras de la ciudad. A él acuden personas de todos los extractos que pagan por sus valiosos servicios en función de su disponibilidad económica. A él acuden personas de las afueras de la ciudad. Los ritos que practica este fetichó son varios. El más efectivo, asegura, consiste en leer el futuro usando una arena sagrada. La persona que acude a su consulta pronuncia el tema sobre el que quiere tener una visión, acercando los labios a un pequeño caso que le tiende Sangaré. Para dar a conocer sus actividades, Sangaré utiliza anuncios en la radio y la televisión local. En 2014, llegó a producir un DVD en colaboración con un cantante de música popular. En él, sus fieles le levantan continuamente el brazo en señal de devoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!